Nana, que me estaba molestando. Es una pesada. En cuanto me voy aquí sentada, yo llené ella. Mírala. Que te quedes ahí, no vengas. Pues nada, aquí en el chorrito, aquí, pues está muy buena. Trojita. Trojita, pero muy bien. Me ha dicho Juancar que ni se me ocurra meterme. Vale, sí, duérmete, hija, duérmete. Chao.